Amigas y mis amigos, ¿cómo están? De la revista Bea, soy Cavi, predice. Veamos las predicciones para el signo de Sagitario. Para Sagitario estamos en una tranquilidad después de tanta adversidad que Sagitario va a poder aprovechar el trabajo, la oportunidad de negocio, dinero y el tema de amores perdidos se pueden recuperar, Sagitario. Número 3696, veamos el signo de Capricornio. A Capricornio viene después de tanta situación difícil en el amor que todo cambia para bien y aquello que tú creías perdido lo vas a poder recuperar. El amor es bien para aquellos que tienen fe, la situación de negocios y dinero va bien y juegos de azar. Número 8131, hasta pronto. Hola, ¿qué tal mis amigas y mis amigos de la revista Bea? Soy Cavi, predice. Vámonos con las predicciones para esta semana y comenzamos con Aries. Para Aries veo copas de celebración después de tanta adversidad y tanto problema, tanta energía irregular. Las cosas cambian para bien en trabajo, en familia, en proyectos. Algunos importantes negocios se pueden dar esta semana, pero depende de ti, Aries. Vamos para adelante que tú lo vas a lograr. Número 7208, veamos el signo de Tauro. A Tauro, en este momento le veo el sol que permite ver donde no podías ver. Aquello que te daba oscuridad, que no te permitía tranquilidad, ni afectiva, ni económica, ni familiar, cambia para bien. Tú tienes la oportunidad de hacer lo que quieres. Así que, Tauro, prepárate. Número 7696. Hasta pronto. Hola, mis amigas y mis amigos de la revista Bea. Vamos a ver las predicciones para esta semana para el 5 de anual. Acuario tiene el poder de dinero, de negocio, abundancia. Es una semana de mucha prosperidad, firma de documentos, tranquilidad, de mucha magia. Y de mucha felicidad para el que se lo crea. Númerito 3909. Y cerramos con el signo de Pisces. Y a Pisces le veo magia, poder, equilibrio. Se inicia un proyecto importante. Si tú estabas pasando por problemas muy fuertes, Pisces, relájate, que todo va a cambiar de la manera que tú bien te la mereces. Bien, Pisces, tú tienes amor, tú tienes pasión, tú tienes la buena suerte. Númerito 7755. Hasta pronto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Javi Predice, amigas y amigos de la revista Bea. Veamos las predicciones para esta semana. Signo de Libra. A Libra le visualizo tranquilidad. Aquello que tú sospechabas se va a confirmar esta semana. Vas a poder sacar de tu vida lo que no convenga en amores, en negocios. Y es más, tenle confianza a tu intuición que no se va a equivocar. Númerito el 9404. Veamos el signo de Scorpion. A Scorpion le veo trabajando duro. Le veo oportunidades. Aquellos que no tienen trabajo veo que llega algo importante. Proyectos, viajes, el tema del amor. Para los que estaban mal, la situación cambia más para bien. Así que esta es una semana que hay que aprovecharla al máximo. Número 3355. Hasta pronto. Amigas, amigos, ¿cómo están? De la revista Bea, soy Javi Predice. Pues bien, veamos las predicciones para esta semana de Leo. A Leo, le veo dinero. Uy, miren estas cartas. Y especialmente esta que es el 4 de discos, que es trabajo y productividad, ganancia y oportunidades. Y por alguna razón tú, Leo, venías pasándola mal, la situación cambia para bien. El tema del amor, analiza muy bien cuál es la decisión que vayas a tomar. Porque lo que importa es lo que sientas en el alma. Número 0555. Veamos el signo de Virgo. A Virgo le veo recogiendo todo aquello que quedó mal después de tanta inconsistencia económica, afectiva. La situación cambia para bien después de tanta adversidad. Y tú, Virgo, te mereces lo mejor. Esta es una semana donde debes aprovechar el cambio. Así que vamos para adelante. Número 5707. Hasta pronto. ¿Qué tal mis amigas y mis amigos de la revista Vea? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a hablar de las predicciones para esta semana. De Géminis. Para Géminis, existe la posibilidad de un cambio importante que te permite dinero, negocio si no lo tienes, trabajo si no lo tienes. El tema del amor por muy conflictivo que esté cambia para bien. Géminis, tú tienes una semana arrolladora donde puedes triunfar y puedes pedir lo que quieras. Número 0737. Veamos el signo de Cáncer. A Cáncer, sí le veo tranquilidad. De dinero. Ahora Cáncer dirá, pero es que yo no veo el dinero. Relájense, que la situación puede cambiar más para bien que para mal. y el tema del amor trae bonitas noticias para aquellas o aquellos que tuvieron problemas. La situación es de poder. Número 8101. Hasta pronto.